¿Qué es la situación fiscal del municipio de Medellín ante el COVID-19? Así se llama uno de los informes entregado por el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín. Paola Cataño, de la Universidad de Medellín, ¿cuál es el alcance de este informe? El primero es la necesidad de replantearte las metas del plan financiero y del plan de desarrollo, que si bien esos instrumentos ya hacían un reconocimiento de necesidades sociales, es importante tener en cuenta que una de las consecuencias de la pandemia es la evidencia de problemas estructurales que todavía no están resueltos y lo que podríamos considerar un avance en el desarrollo económico y social, ahorita puede significar un retroceso en el sentido que estamos hablando de un gran sector de la población que está viendo la imposibilidad de acceder a sus derechos, como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la conectividad. Otro de los aspectos que queremos resaltar es que Medellín ha hecho una inversión significativa en la gestión de la emergencia, pero no necesariamente la gran inversión económica que se ha hecho ha impactado en todos los sectores de la población. A las ciudades se les reconocen aciertos en el manejo de la coyuntura, pero demandará una acción con voluntad política muy agresiva e imaginativa. ¿Qué sugiere el informe en estos campos? Uno de los avances significativos que la ciudad de Medellín ha tenido con la gestión de la pandemia es el conocimiento de su territorio. La plataforma Medellín Me Cuida contribuyó a que se conocieran focos de atención y focos de infección que fueron la base de decisiones. En el informe resaltamos y demostramos las inversiones que la ciudad de Medellín ha realizado comparadas con la ejecución del presupuesto hasta julio. Otra pregunta que surge del informe del observatorio es si el manejo de la pandemia ha sido eficaz dado los recursos con los que se cuenta y la forma de medirlos. Cualquier acción que la ciudad de Medellín realice por fuera de lo que la pandemia trae como una necesidad puede ser insostenible económicamente. Y es que los efectos económicos se van a comenzar a vivir en el próximo año por lo que se dejó de percibir de algunos de los ingresos más significativos para la ciudad como es el impuesto de comercio y el impuesto pedial, por ejemplo. Entonces la ciudad debe tener un ejercicio de presupuestación realista y transparente. El informe se lee en www.consejodemedellín.gov.co en el sitio del Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!